Mujeres merideñas revolucionarias acompañaron a familiares de Gisela Rubilar en audiencia del caso tras su muerte ocurrido en las guarimbas opositoras del 2014. Las revolucionarias se presentaron al circuito judicial del municipio Libertador donde se procesa a Steven Ricardo García Sanz de 24 años por su presunta responsabilidad en este crimen. El que se va a enjuiciar hoy, las investigaciones dan que él es el culpable, el que dio el tiro, sin embargo sabemos que es un mandado, un mandado por la derecha fascista de aquí del estado Mérida y también estamos exigiendo justicia de que esos autores intelectuales y los financiistas que sabemos que no solo están aquí sino que también están en otros países caigan.